Música Andaba con mis viejos sueños Llegaba por primera vez Al suelo, el sol y el misterio Mesteros y el chamamero Nadie me encontró el secreto Del río, del abacho en flor Mi peso sería algo de enero Y desde entonces vuelvo siempre viejo pueblo Con mi guitarra, con mi voz y el corazón Como si fuera un inconsciente Que de lejos, fianamente Te dedica lo mejor de su emoción Cierra el sentido allá en el norte de corrientes Con su esperanza, con su acento y con su voz Yo creo que en sus calles una tarde Para siempre me quedé En la peluda de lo azul Y en su salto En la peluda de lo azul Con su esperanza En la peluda de lo azul ¡Gracias! 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 Amén